Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. Luego del triunfo, el tri, ante el duelo con Paraguay, jugadoras paraguayas reconocen que México es una potencia femenil, ya que las aztecas tienen un nivel de juego muy bien posicionado, tanto en ataque como defensa. El tri dirigido por Pedro López sigue siendo un equipo sólido, lo que lleva a las aztecas a las favoritas a llevarse la Copa Oro Femenil. Escuchemos lo que dijeron las paraguayas. Nos llevamos muchas cosas positivas y muchas cosas negativas también. Hemos competido de tú a tú a México en el segundo tiempo, yo creo que fue un partido de igual. Nosotros se nos complicó un poco con los errores que hemos cometido tanto en la defensa y también el penal fallido por mí, que iba a ser otra historia, si marcaba. Pero bueno, el fútbol es así, el fútbol sigue. Y nada, pedir disculpas a toda la afición paraguaya por el error mío. Y nada, que asumos la responsabilidad y las críticas que vienen. Nada que decir a mi equipo, a mi compañera, no hay nada que reprocharle. Creo que vinimos a no ser solamente un equipo partícipe, sino a ser un equipo en el cual sería complicado ganar. Creo yo que la suerte de Venezuela, contando a nuestro lado, pero quedo muy orgullosa de lo que fue el trabajo del equipo. Y no es fácil, y digo, sin menos que este es el trabajo de México. México, una potencia mundial, quedó... Bueno chicos, ¿ustedes qué opinan del gran desempeño de las aztecas? Sigue enorgulleciendo a México. Recuerden dejar sus comentarios y suscribirse aquí en Gol México. ¡Gracias!